¡Bravísimo! A estos muchachos sí que yo los he visto crecer. Sí, claro. Porque la primera vez que dieron los niños eran. Además que donde van llenan. Esos muchachos los quiere mucho el público. Su sonido es único. Y además me traslada a la playa porque ellos son pura, 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 pura playa. Regresan a sus raíces a presentar su más reciente álbum. Los dueños de la playa que están... ¡Alquilados! Muchachos bienvenidos. ¿Cómo van? Bien. Muy bien. Muy contentos con este proyecto. Nos tienen muy emocionados. Empezó con esta canción, con Cómo te hago entender. Imagínate que por la pandemia no pudimos hacer la gira de los 10 años que teníamos programada. Entonces dijimos, ¿qué no hemos hecho en 10 años? Pues no hemos hecho una versión nunca. Entonces hagamos un cover. Empezamos a hacer propuestas. Llegamos a Cómo te hago entender. La lanzamos. Rompió todo lo que se nos ocurrió porque la lanzamos por capricho. O sea, no fue una cosa de, bueno, va a ser un sencillo oficial. Sino que lanzamos la canción y la gente se apropió de ella de una manera preciosa. Llegó de repente la canción en las listas más importantes de reggae en español. Nos empiezan a llamar productores de Jamaica, artistas de Jamaica. Y fue muy lindo. Y el público también, venga otra. No nos dejen con una sola. De morir. Y entonces empezamos a buscar, a buscar, a buscar. Y empezaron a aparecer canciones. Y entonces éramos como, no, pero ¿cómo no hacemos esta? Y esta otra. Y así se fue engordando y se volvió un disco que se llama Los Dueños de la Playa. Que es alquilados apropiándose de un montón de canciones icónicas en reggae. ¿Cuántas canciones tuvieron que pasar para que llegaran a ese repertorio? Y pues inicialmente a ¿Cómo te hago entender? No, muchísimas. Muchísimas porque para ser una, pues que esa inicial, esta de ¿Cómo te hago entender? Empezamos todos a... A botar ideas. A botar ideas. Entonces esta, esta. Yo como soy muy salsero, entonces salsa, salsa, salsa. Hasta que llegamos, como decía Juana ahorita, al capricho, a que queríamos darnos gusto. Entonces yo propuse esa canción y él dijo, ah, y esa canción es de las favoritas de mi mamá. No puede ser. Y pues yo soy el cantante favorito de mi mamá. Ah, bueno. Entonces dijimos, y así mismo fueron, pero no, un montón. De hecho, fuera del álbum, o sea, tenemos 11 canciones, pero se quedaron otras 20 ahí. Inclusive con maquetas ya que nos gustan mucho, pero que dijimos, no, no pueden ir aquí. Eso quiere decir que se vendrá a Los Dueños de la Playa 2. Ah, bueno, además que a toda hora alquilados, alquilados. Que cuándo van a ser dueños y cuándo van a ser propietarios. Y tal vez sí, pues ya. Ya compraron. Ya somos dueños. Ya compraron. Por lo menos de este álbum. Esto viene de una onda también muy argentinesca con Dread Mariah, que ha hecho estas versiones de canciones de Juan Gabriel y todo en reggae. Y lo hablábamos ahorita de extra micrófonos. El reggae tiene una cadencia tal y tiene una cosita que entra tan rico que, no digo cualquiera, pero la mayoría de canciones. Eso parece como un billetico de 100 mil. Sí, eso va entrando. Cae bien. A todo el mundo le gusta. Todo el mundo como, ah, bueno, está bien. Un billetico de 100 dólares. Todos tenemos un reggae cero escondido allá adentro y la cadencia nos va llevando. Eso pasa. Yo creo que todos, todos, nos gusta la playa. Yo creo que tiene que haber muy poca gente. Y el reggae es eso. El reggae es teletransportarse a la playita, a sentirse bien, a tener buena onda. Por ejemplo, hemos echado mucho el ciste, el sencillo actual es Dicen, que es una versión de la canción de Juan Fernando Velasco. Señor. Y dicen, pues es muy desolada. O sea, es una canción de verdad muy desgarradora. El despecho. Y tratamos pues de conservar eso. Pero esta es como un despecho más llevadero porque estás en la playa. Claro. Un despecho en la playa no es lo mío. No, 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 un despecho en la playa es otra cosa. No, 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 un despechado pues en Bogotá y otra cosa es... Sí, en cuatro paredes. Con el masajito y la... Con el masaje o en un yate, llorando en un yate. Se llora diferente. Muy bien. ¿Qué personaje? Claro, porque él tiene cifras exactas de todo lo que ha pasado con la carrera de alquilado. Bienvenido. ¿Le puedo decir precandidato ya? Hola, Marce, ¿cómo estás? Juan Daniel, ¿cómo me le va, hombre? Un saludo muy especial para ti, para los muchachos de alquilados. ¿Usted se va a lanzar finalmente o no? Sí. Sí. Ya acabaron de decir ustedes que sí, así que por ustedes lo voy a hacer. Bueno, estadísticamente... Vamos con toda por Bogotá. Estadísticamente, ¿qué pasa con esta canción que van a representar a los alquilados? Según las estadísticas de la Universidad de Howard... No, no, Howard no, Harvard. No, es Howard, porque cuando tú vas a Estados Unidos, ¿cómo dices? Howard, you. Howard, you. Howard, you. Howard, you. Howard, you. Entonces, por eso, es la de Howard. Según las estadísticas de Howard, vamos a hablar de alquilados. Sí. Deben tres meses de arriendo. ¡Deben tres meses! Y si no pagan, van a ser desalojados. Eso es lo que dicen. Ah, ¿diste? ¿Viste? ¿Cómo la agarrar? ¿Viste cómo la agarrar? ¿Qué manera de conectarme? Ni Ahmed Escaf lo hizo en su historia. Presenta la canción, ¿eh? Pero qué bonito. Estuve a punto de quitarme los zapatos, pero recordé que tengo la media rota. No, no, tiene una hipo-bicosis, usted. ¡Piedra treta! ¿Qué dijo Juan Fernando cuando escuchó la canción, cómo fue ese contacto con él y cómo fue la primera reacción? Fue muy bonito. Nosotros tenemos una relación muy especial con el pueblo ecuatoriano. Juan Fernando es un país que nos quiere mucho y que creemos mucho. Fue el primer país después de Colombia que nos aceptó y todo ha sonado allá. Y pues conocíamos a Juan Fernando de hace mucho rato. Yo tengo una anécdota que no hemos contado en ningún lado. Yo tenía mucho susto. ¿Exclusiva? Sí, exclusiva. Atención, cuando yo conocí. Yo tenía mucho susto cuando ya le íbamos a presentar la canción porque resulta que Lucho, cuando vamos a Quito, juega fútbol allá en un parche que hacen de fútbol. Ok. Y la última vez que jugaron, pues le iba como dando demasiado zapato a Juan Fernando Velas. Ay, no. ¿Cómo la había pegado a Juan Fernando, hombre? No, pero fue una mala coincidencia. ¿Fue a la bolita? Sí, pues me dejaron el balón, yo lo patié muy duro porque estaba despejado. Y él se metió, le dio la espalda y le quedó de balón. Yo dije, Juan Fernando no va a querer que hagamos la canción. Cuando hablamos con él, yo ñaño, ¿qué vas? ¿Cómo se quedó el balón? Entonces, bueno, hablamos con él, escuchó la canción. Además, pues él hace poco lanzó inclusive otra versión de esta canción. Con Arelis. Un poquito más popular, con Arelis. Y pues teníamos como ese susto de que dijera, no, ya tengo esta fuera, espere. Mentiras, que fuera el balón. Ah, eso puede decir. Sí, claro. Y yo, no, cuando escuchó la versión, fue una cosa muy bonita. Y dijo, es que nos contó, nos confesó que esta canción él había hecho en reggae. Digo, cuando yo hice la canción, le hice en reggae, pero pues yo no hago reggae. Entonces, tuve que hacer la embalada. Y es la canción que todos conocemos, que es el himno, pues. Entonces, cuando la escuchó, dijo, la canción es como si hubiera vuelto a nacer, como si hubiera vuelto al inicio. Entonces, es una cosa muy bonita. Y de una, dijo, no, yo, de una, de una, vamos con ella. Muy, muy, obviamente. Muy generoso. Muy generoso. Los ecuatorianos son muy entregados, de verdad, muy bacanos. ¿Cómo es el público ecuatoriano, precisamente? Ellos son muy especiales. Es que eso es como preguntarle a una mamá qué tal es el hijo. Ecuador es uno de los países que mejor nos ha tratado. Entonces, pues, es impresionante. Es impresionante, es gente muy fiel. O sea, los fans que están con nosotros de Ecuador están desde que empezó, desde que entró Monalisa, que fue la primera canción que entró allá. Y fue muy lindo. De verdad que le tenemos mucho cariño al pueblo ecuatoriano porque nos ha tratado muy bien. Bueno, los reggaetoneros decían, no, alquilados es pop. Sí. Y los poperos decían, no, eso es reggaetón. Es reggaetón. Ustedes rompieron un esquema y lograron un equilibrio entre los dos mundos con canciones románticas, letras bonitas, una estructura muy pop, pero con el ritmo reguesudito que le gustan a los jóvenes. Sí, eso fue bien complejo al inicio porque además se pegó una canción de nosotros. Estaba pegada Monalisa y ahí pasaba eso. Nosotros, para los del pop, éramos urbanos porque eso tenía un dembo ahí debajo. No, ellos son urbanos. Y lo mismo pasaba con los reggaetoneros. Decían, no, es una banda completa, letras bonitas, no, eso son pop. Entonces, armamos ese camino. De hecho, un año en ese momento que... Que había premios acá en Colombia. Premios y nos ganamos mejor agrupación pop y mejor canción urbana del año. Ah, bueno. O sea, no había la mitad. No, pero fue muy chévere porque no emberracamos ni a los poperos ni a los reggaetoneros, lo emberracamos a todos. A todos, sí. Ahí estaba conforme con ellos. Eso es muy bueno y yo creo que eso ha venido pasando ahora con más fuerza y es que a la gente no le importa qué género es. ¿Por qué es la canción? La gente es la canción. Claro, que entre. Tenemos canciones número uno en el mundo que la gente no sabe qué es, que le suena rico, que le suena bien y ya, me gusta y ya. Pero sí fueron pioneros y abrieron un camino en un sonido de una música urbana un poco más suave, un poco más bonita en las líricas y eso creo que hay que darle el crédito a Alquilado. Muchos después se pegaron de esa rueda y está bien, pero creo que ustedes fueron los primeros que vieron ese golpe. Este personaje, a este personaje le encanta la playa porque como está ligero de ropas, todo le luce bien. Gracias, Marcelo. No, pues... A usted le encanta la playa, ¿no? Sí, Alquilado y yo tenemos algo en común. ¿Qué es? Tenemos unos palos musicales. ¿Tenemos unos palos? Sí, exacto. Bueno, aquí está La Ladrona. ¿Quién? Me gustaría escucharla. ¿Te gustaría escuchar La Ladrona? La de Diego Gorda que es. Sí, la de Diego Gorda que es. Dios mío, ¿cómo ha reaccionado la gente? Lo hace nos tiene muy sorprendido. No, es psicodélica de Julio Gorda. Queríamos tocarla. Es como R&B con Dup, el concepto es ese. Hay que confesar que esta canción estuvo por fuera del álbum, estaba cerrado, no le llegamos a la versión. Y además es una cosa, asumir este reto de las versiones es muy complejo, porque cuando uno hace un álbum con canciones originales, pues tiene la libertad de hacer lo que quiera. Pero abordar una canción como esta, o sea, esta canción la escribieron en 1920, tiene versiones sobre las versiones, nosotros la hemos escuchado sobre todo por Julio Jaramillo. El cariño tan tremendo que nos tienen en Ecuador y nosotros vamos a ir a cantar esta canción, tenemos que hacer una versión muy buena. Y no llegamos a la versión, ya le habíamos hecho como cuatro intentos. Entonces, cuando no era la música, entonces Juan no estaba contento y dijimos, no, ya, olvidémoslo. No pasa, no va, porque además es, un poquito técnico, esto es un vals, es tres cuartos. Un vals. Una semana yo me meto con el productor, yo tengo una idea y ya. Si no funciona, pues listo, la dejamos por fuera y ya se quedan las diez canciones. Listo, vamos. Cuando pasa esa sesión, nos manda el grupo de WhatsApp la canción y digo, mire, esta es la idea. Y nosotros así, como el muñequito ese, como el emoji que explotó toda la cabeza. Dios mío, claro, porque llegamos a un punto donde podemos justificar esa canción musicalmente, está muy bien construida, muy bien hecha, entonces ya no está ese temor de que vayamos a ofender a la gente que ya quiere esa canción como un himno, entonces dijimos, bueno, esto es una versión que tiene todas sus condiciones y que están bien hechas. Perdón, Giorgito, es una letra muy fuerte, él le pide que lo odie, por lo menos odiando, sintiéndose odiado, dice, bueno, algo pasó y después me odia. Y tiene esa oscuridad, ¿no? Esos acordes densos que acompañan a un texto que es muy, muy único, muy auténtico. Bueno, ¿y en quiénes se fijan o quiénes dan opinión a parte del grupo, de las personas, producción, para que les den opinión sobre las canciones? No, pues eso le mandamos amigos, mandamos a la desfergadora. Pareja, familia, ahora bien, lo tosteamos en la familia. Como tenemos, bueno, ya tantos años de carrera, tenemos muchos amigos de la radio que tiene un oído más agudo, entonces la testeamos con directores de radio, con amigos, con gente de confianza que sabemos que la canción no va, porque a veces esa canción la mandamos y dicen, no, esto no es. Están, están... No es por ahí la cosa. Claro, pero entonces, bueno, la testeamos mucho y... Yo tengo un testeo maravilloso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo siempre pues en la casa, yo me llevo el trabajo a la casa, me gusta, yo tengo un estudio en la casa, porque pues como para no estar tanto tiempo en el estudio, y las pongo, y si mis hijos se asoman, si mi hijo se asoma, o empiezan a bailar, yo digo, es hablando, vea, esto lo voy a hacer porque él me lo pidió, ¿con qué cámara estoy? Salvador, te amo. Es que mi hijo antes de... Díselo otra vez, díselo otra vez. Salvador, te amo. Y Vicente, a ti también. Resulta que antes de venir me llamó por videollamada, me dice, papá, ¿para dónde vas? Y yo, ah, voy para un programa, no sé qué, ¿te puedo ver? Si me puedes ver, papá, salúdame. Por favor. Entonces él estaba debiendo. Y hay que cumplirle. De verdad que mi termómetro, si los niños, o sea, si es algo que les gusta, de repente abren la puerta al estudio de la casa. Rani, yo digo, esto está bueno. Algo está pasando. Sí, hay una cosa muy especial, como cómo te hago entender que fue la primera, en esto se me salió eso como recuerdo, pues en el teléfono, el video que yo grabé cuando los niños vieron por primera vez el video de cómo te hago entender que se pusieron a brincar y a bailar. Ese termómetro para mí es importante, porque ellos no les gustan sino los hits. Entonces, por ejemplo, la canción que esté de momento, ellos se la saben, entonces eso, de verdad, que es un buen termómetro y es muy lindo esa forma de que la familia esté conectada. En mi casa, por fin bajaron de número uno a Shakira. ¿Cuántos tipos, cómo? ¿El Bizarrap? Por fin, ya estaba yo cansado hasta que ya salió el álbum de alquilados y ya, uy, descanso, ya, es el álbum de alquilados lo que está en primero ahí. Ya cuando usted menos que sea, va pasando un personajito chiquito para ahí. Muy bien, quiero personaje y quiero canción, claro, porque él es el precursor también de las fusiones en la música y hay que rendir homenaje y bienvenido. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo está el patrón? ¿Qué? ¿Cómo estás, Juan? ¿Lucho, cómo están? Gracias, de verdad. No, gracias. ¿A usted le fascina? Sí, no, Claudia, bien, estamos celebrando los 30 años, ¿no? ¿Con quién, Marce? Con Claudia, con Egidio, la provincia, bueno, gracias, de verdad. ¿Por qué está como con el aire? ¿Qué pasa? Ah, es que, bueno, como tengo sabor a la playa, me acabo de comer unos mariscos y entonces. ¡Bravísimo! Dios mío. Muy buena la versión. Qué sonido, ¿eh? Pero tiene anécdota esta canción. Papá y abuela, ¿qué pasó? Sí, resulta, no, papá, abuela, familia en general. Cuando yo era. ¿Piscina? Sí, cuando yo era pequeño, en las reuniones familiares, esta canción pues estaba muy de moda y yo recuerdo mucho mi papá y la mamá de mi mamá y mi mamá, bueno, todos reunidos y sonaba esta canción como en las reuniones familiares. A mí se me quedó, cuando chiquito, me gustaba desde pequeñito, o sea, desde los, no sé, ¿cuánto tendría yo? Cinco, seis años tal vez. Y esa canción se quedó conmigo toda la vida y está en mis playlists. Y un día estábamos en una reunión familiar, la piscina, yo estaba jugando con los niños y sonó como voy a olvidarte. Y estábamos en este tema del disco y yo escuché ese órgano desde el principio y yo dije, Dios santo. Y salí corriendo para el estudio, salí, empárame toda la casa, mojé el teclado, mojé todo, a grabarme la idea de la maqueta y llamé al productor. Y yo, mira, mira esta idea, ta, 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 ta. Y a los tres días les mandé a los muchachos y ¿qué pasó? No, de una, dos. Estábamos en la búsqueda de, como, escojamos las canciones cuando nos manda esa canción y otra, ya, ya, eso va. O sea, como que era cuadrar perfecto, estábamos buscando cómo hacer una canción ecuatoriana y esto es, pues, de allá, muy popular, es un género de rockola. Y queríamos también que los muchachos de ahora cantaran esas canciones, unir unas géneras de letras. Y pasaran un montón de cosas lindas. Lo primero es que con Don Segundo nos pudimos contactar antes de, le escribimos por todos lados, como no pudimos. Entonces, pues, tramitamos la licencia por la editora y ta, ta, ta. Y cuando salió la canción, la canción, tendencia en Ecuador, en Perú. Y entonces la hija de él se dio cuenta y en TikTok, que estaba trendeando en TikTok que nosotros subimos, pues, con la canción. Y entonces la hija se dio cuenta y lo localizó. Y entonces empieza Don Segundo a publicar en las redes sociales. Se publicó una cosa muy linda y es que cuando él escribió la canción acá en Colombia, él venía de viaje, iba hacia Medellín a un concierto y que en el avión era llorando y escribiendo la canción. Entonces dice, lloré dos veces con esta canción el día en la que la escribí y el día que escuché la versión de Alquilar. ¡Qué bonita en él! Y tuvimos la oportunidad ya de conocernos en Ecuador cuando estuvimos de gira, pues, presentando la canción. Estuvo en un concierto, la cantó con nosotros. Y fue muy especial, de verdad que fue muy especial porque estos sonidos populares hacen parte también de... Yo siento que hay mucho de folclore en lo popular también. Y que ha sido como muy menospreciado, pues, por lo que a veces se relaciona con... Tú sabes. Con otros ambientes. Con la sed. Con la sed. Pero mira una cosa, perdóname que te interrumpa, y es unir dos mundos tan lejanos, que son los Andes, la cordillera, el frío, los trajes, con la playa. O sea, parecía imposible. Los climas. Parecía imposible esa toda la actitud de volerla. Los niños de TikTok colocaban la canción de fondo y empezaban a tomarle fotos a las fotos familiares, recordando a los abuelos. No, fue una cosa, o sea, como unir tres generaciones. No, fue una cosa maravillosa. ¿Qué más artistas están en este álbum? En este álbum hay un tributo a Eros Ramazotti, Nada Sin Ti, en una canción que también conocemos por Jerry Rivera. Está Roberto Roena, ¿cómo te hago entender? La Oreja de Van Gogh. En la playa. De La Oreja de Van Gogh tenemos que escoger la playa, obviamente. Está Tierra Mala. La de los Chiches. La de los Chiches. Y está Ventú, de Los Inquietos. Está también El Amor es Más Fuerte, que hace parte de la banda sonora de Tango Feroz, que es un momento de mi vida muy importante. Y está ahí, esto es mi... Porque sí, dijeron ellos. Sí, literalmente. Sin explicaciones. Este disco es puro capricho. La ladrona Lucho se la dedicó a la esposa, entonces va. Ay, también. Yo le dije, esta canción me ayudó a que la que era mi novia fuera mi esposa, ¿qué les parece si la hacemos? Esa una fue la Monalisa. Esa una fue la Monalisa. Porque sí, porque sí. ¿La qué? Dijo Monalisa. Bueno, porque también hay que recordar los éxitos originales de Atila. Lo podemos dejar a un lado, porque es una banda que han traspasado tradiciones. Y tenemos varias exclusivas. Tenemos la petición oficial y la modelo original del video. Ah, sí. Hará su aparición en instante. Ah, ¿lo va a pedir él? Sí, ¿no? El colega, claro. ¿Cómo están, señores? ¿No está mal? ¿Uno te va? ¿Qué? 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 Ahora, Don Juan. Ese parece un perro, ladra, ladra toda hora. Sí, de verdad que guau, 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 guau. Y estoy escuchando sus versiones y guau, guau. En una palabra, en una palabra, describa el sonido de Alquilado, Maluma. Alquilados. Guau, guau, guau. ¿Qué le hace? El resumen de todo. Muy bien. ¿Qué va a pedir? Mona Lisa. Ese fue mi debut y despedida. La única vez que yo he actuado en un video y de verdad. O sea, me he tocado actuar la lágrima, la temblada. ¿Qué tal la muchacha? Menos mal que fue un video exitosísimo. Sí, menos mal. O sea, para mí fue... Pero hubo que repetir muchas tomas y no el día. ¿Salí en un video ahí? ¿Hubo que repetir esas tomas con la muchacha? Mil listas. No, eso ya tiene... Millones, más de 100 millones. Yo no sé cuántos tiene. Y en ese momento, porque es una canción muy importante para nosotros. Es una canción espectacular. Redes sociales, chicos, canales, todo para estar conectados con su música. Es muy fácil. Alquilados está en todas partes, en todas las plataformas. Estamos como arroba alquilados en redes sociales. Y en la plataforma preferida pueden ir y de escuchar las canciones. Pueden ir a ver los videos. Este álbum, Los Dueños de la Playa, todas las canciones tienen videos. Además, dirigidas por Juan. O sea, que eso hace que el producto sea más redondo, como más perfecto. O sea, que ya está en todas partes. Ay, si es muy redondo, me pueden contratar a mí. ¿Modelo? ¿Modelo redondo? Sí, sí. Redondo, ya pueden pensar en mí por cualquier cosa. Pero por supuesto. Sí, con felicidades. Es un gran álbum. Es un buen momento para alquilados. Buen sonido, buenas canciones. Aquí hay un pocillo. Que lo entregué a la modelo. Sí, una cobijita. Para cada uno. El pretexto para darle es un abrazo. El modelo redondo. El modelo redondo. Y sobre todo hay un bravísimo para alquilados. ¡Gracias, gracias. ¡Gracias!